Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial de salud. Es un placer una vez más estar con ustedes. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, estar atentos. Aimacaña, Doménica Aimacaña. Ahí está. Natalia. Presente, profe. Ya, muy bien. Natalia, ¿por qué no asistió a la clase anterior? ¿La de lenguaje, profe, sí asistió? No, 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 la clase anterior de matemática, porque no la tengo presente. Ah, profe. Martín C. Presente. Muy bien. Doménica Galeas, Doménica Galeas. Doménica Galeas. ¿No está? Micaela Gualoto. Presente. Muy bien. Juan Lazo. Presente, profe. Ay, ya le mandé. Ya, ya, está bien. José Pilaguano. Presente. Melanie Ponce. Melanie Ponce. Melanie Ponce. Muy bien. Isabela Segovia. Presente. Isabela. Profesor, se cortó el pelo. Isabela Segovia. No está. Emily Traves. Presente. Micaela Velasco. Presente. Y Villavicencio. Presente. Villavicencio, ¿por qué no había asistido? Tengo las tres últimas clases inasistente, Isabela. ¿Por qué no ha asistido? Las tres últimas clases están inasistentes. Bueno, vamos a continuar. Ya todos en este momento deben de tener sus materiales a la mano, ¿sí? El libro, el cuaderno, ¿sí? Bueno. Esperen un momento mientras se carga. ¿Han realizado todas las actividades? ¿Han realizado todas las actividades? Yo sí, profesor. Yo cuando en la actividad me sale que está el chivo es muy pesado. José, a ustedes, la institución les mandó un comunicado donde decía que no deben usar ese navegador. ¿Qué deben usar es Mozilla? Mozilla. Debe ingresar por el navegador Mozilla y enviar el deber. O también Fearbox. Exacto. Pero por el navegador que usted está utilizando no le va a cargar la actividad porque le va a aparecer ese mensaje. ¿Sí? Entonces, yo le dije a usted en la clase anterior, José, se lo dije. No sé en qué estaría pensando. Yo ya se lo dije varias veces. Y tengo varias actividades que no me ha entregado, José. Muy bien. Profe, yo sí le he entregado todas. ¿Quién? Yo. ¿Villavicencio? Sí. No le he revisado aún. Al final de clase me dice para revisarle e indicarle si me falta una actividad para entregar. Muy bien. Voy a habilitar la plataforma hasta el fin de semana para que los estudiantes que no hayan entregado las actividades me entreguen las actividades pendientes de este bloque. ¿Sí? Ya de los siguientes bloques no puedo habilitar. Solo lo que deben de hacer es enviar las actividades que tienen pendientes al correo. ¿Sí? Bueno. La clase del día de hoy, la clase número 25. Continuaremos con la sexta unidad y veremos el día de hoy lo que son las relaciones entre, la relación de orden entre fracciones. ¿Sí? Relación de orden entre fracción. Vamos a comparar una con otra fracción. ¿Sí? Bueno. Las indicaciones que deben de seguir. Recuerden solo la indicación que les he resaltado estos últimos días que es mantener la cámara encendida y el micrófono desactivado. ¿Sí? Por favor. Ya las otras indicaciones las conocen. ¿Están claras? ¿Sí? Vamos a ver un resumen de lo que vimos en las últimas clases. Vimos lo que fue la equivalencia de fracciones. ¿Sí? Recuerden que dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma fracción. Por ejemplo, tres cuartos y seis octavos son equivalentes porque representan exactamente la misma fracción. ¿Sí? Vimos también cómo amplificar y cómo simplificar fracciones. ¿Sí? 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 Cómo amplificar y cómo simplificar fracciones. Debe ser un número entero. Muy bien. Vamos a continuar con los ejercicios. ¿Sí? Y quedamos en este. Y quedamos en este. Nos pide el segundo ejercicio. Estamos todos trabajando en la página 165. ¿Sí? Todos, por favor, en la página 165. El ejercicio 2 dice amplifica cada fracción según la indicación. Entonces, acá ya nos dan la indicación de por quién, de cómo, qué debe quedar el denominador. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este primer caso tenemos la fracción tres cuartos y queremos amplificarla de manera tal que el denominador sea el número 20. Que el denominador sea el número 20. Entonces, ¿cómo debemos amplificar? ¿Qué debo hacer? ¿Multiplicar o dividir? Ceballos. ¿Qué debo hacer? Multiplicar. Multiplicar. Muy bien. Muy bien. Para amplificar, se debe es multiplicar la fracción. Multiplico tanto el numerador como el denominador. Entonces, tenemos tres cuartos y yo quiero, yo quiero multiplicar tanto el numerador como al denominador. ¿Por qué debo multiplicar para que el denominador se convierta en 20? Profe, ¿qué página? Estamos en la página 165. ¿Usted estuvo en la clase anterior? Emily. Creo que no. No me acuerdo, profe. No, Emily, no vino a la clase anterior, por eso está perdida, porque no asistió a la clase anterior. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya me puse en la página. Ya, entonces. Profe, yo ya terminé todas. ¿Ya terminó todas? Profe, pregunta qué página. Sí. Página 165, estamos en la página 165. Entonces, ¿por quién debo multiplicar a la fracción para que el denominador se convierta en 20? ¿Por quién debo multiplicar, Martín? Sí, ya terminó. ¿Por quién debo multiplicar al numerador y al denominador para que el denominador se convierta en 20? Para que el denominador de la fracción 3 cuartos por 5. Muy bien, entonces multiplico por 5, tanto en el numerador como en el denominador. Recuerde que para amplificar se debe multiplicar por una cifra, tanto en el numerador como en el denominador. Sí, entonces en este caso multiplicamos por 5. Al multiplicar por 5, ¿qué se obtiene? Bueno, en el numerador que obtenemos multiplicamos 3 por 5, 15. Y en el denominador me quedaría 4 por 5, 20. Sí, entonces terminamos el problema. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos pedían era amplificar esta fracción y al amplificar debíamos de obtener en el denominador 20. Recuerde que en este caso el denominador era 4, lo convertimos en 20. ¿Cómo? Multiplicando tanto en el numerador como en el denominador por el número 5. ¿Sí? O sea, el resultado es 15 sobre 20. Recuerden, numerador el que está en la parte de arriba, denominador el que está en la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Dice, de 2 quintos vamos a convertirla a una fracción con denominador 35. Con denominador 35. ¿Por quién debo multiplicar a la fracción? Por 6. Por 6. Por 6. Ah, sí, por 7. Por 7. Por 7. Muy bien. Por 7. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, escribimos la fracción original que es 2 quintos. ¿Sí? 2 quintos. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, al numerador lo multiplico por 7. 7. 7. ¿Sí? Y el denominador lo multiplico por 7. Al multiplicar al numerador y al denominador por 7, ¿qué fracción obtengo? 14. 35. 35. 35. 14. 35 avos. ¿Sí? O 14 sobre 35. ¿Sí? 14 sobre 35. Muy bien. Entonces, en este caso, multiplicamos por 7. Estamos amplificando, ¿sí? Recuerde que cuando se amplifica, se multiplica. ¿Sí? Continuamos con el siguiente ejercicio. Yo ya hice ese, profe. ¿El 3? Sí. Ya, muy bien. A ver, dice, busca y escribe las fracciones equivalentes a 3 y las equivalentes a 5. Bueno, en este caso, ¿por qué 27 novenos es equivalente a 3? Porque al dividir 27 para 9, obtengo 3. Al dividir 27 para 9, obtengo como resultado 3. ¿Cuál sería la otra fracción? 15 sobre 3. 5. Sí. 15 sobre 3. 15 sobre 3. Muy bien. O 15 tercios. 15. Sí. 15 sobre... 3. No. Ah, no. Sobre 5. Sobre 5. 15 dividido para 5 es 3. Ah, 5. Dígame. 27 sobre 9. Este, 27 sobre 9. No, es 18 sobre 6. 18 sobre 6. 27 dividido para 9, ¿cuánto es? 27 dividido para 9 es... 3, pero ya está acá. Ya está acá escrita. Sí. Está bien, pero ya la teníamos escrita. Ajá. Sí. Entonces, aquí, ¿cuál es? 18 sobre 6. 18 sobre 6. ¿Por qué? 18 dividido para 6 da exactamente 3. 6. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar cuáles son las equivalentes a 5. Bueno, si ya tenemos... ¿Cuáles son? Ya traje. 18 dividido para 5 son 15 sobre 3, 20 sobre 4 y 35 sobre 7. Muy bien. Entonces, escriben ustedes las tres fracciones equivalentes. ¿Sí? Así. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, Natalia es bioquímica y trabaja en un laboratorio. Bueno, continúe, por favor, Juan, leyendo el problema. Juan Lázaro, por favor. Natalia es biológica. Bioquímica, Juan. Bioquímica y trabaja en un laboratorio para hacer un análisis llena con un líquido especial. 1 sobre 2 de la probeta. A. 4 sobre 8 de la probeta. Probeta. B. Y 3 sobre 6 de la probeta. C. ¿Cuál de las 3 probetas tiene más líquido? Muy bien, Juan. Muy bien. ¿Qué debemos de hacer acá en este caso? Bueno, verificar cuál de las 3 probetas tiene más líquido. ¿Sí? Tiene más líquido. Entonces, queremos en realidad simplificar cada una de estas 3 fracciones. ¿Sí? Y para simplificar, lo que debo hacer es dividir a cada una de las fracciones. Bueno, la primera fracción, que es 1 medio, no puedo realizar exactamente nada. Porque uno de los números es el 1. Entonces, ya esto es una fracción irreducible. ¿Sí? No puedo seguirla reduciendo. Pero 4 sobre 8 y 3 sextos sí puedo. ¿Por qué? Bueno, escribimos la primera fracción, que es 4 octavos. ¿Sí? Vamos a colocarla acá, 4 octavos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simplificarla. ¿Cómo la vamos a simplificar? Bueno, recuerde que para simplificar, ¿qué debo hacer? Dividir. Dividir. Profe. Dividir para un número. Dígame. Quedaría dos cuartos. ¿Dos cuartos? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo en realidad usted? ¿Cómo llegó a dos cuartos? Bueno, tenemos que es... Dividiendo para dos. Dividiendo para dos. Sí, es dividido para dos. Y si divido para cuatro, ¿qué pasa? ¿Puedo o no puedo? Sí. ¿Cómo quedaría el resultado si divido para cuatro? Quedaría... Cuatro, dividido para cuatro, ¿cuánto es? Un medio. Dígame. Un medio. Un medio. Un medio. Muy bien, un medio. Un medio. Sí, entonces fíjese. Por lo general siempre se encuentra el número más grande que divide a la fracción, ¿sí? En este caso fue el cuatro. Lo que ustedes hicieron estaba absolutamente bien, ¿sí? Pero debían de continuar con la simplificación, ¿sí? Si encuentran el número directamente, pueden dejar hasta allí la fracción, ¿sí? Pero fíjese, ¿qué pasa si ustedes hubiesen dividido para dos? Bueno, si hubiesen dividido para dos, ¿qué se tenía? Dos cuartos, ¿verdad? Pero yo puedo a este dos cuartos, de igual forma, simplificarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo simplificar? Bueno, al dos cuartos, lo que hago es dividirlo para dos. Porque el dos es divisible para dos. Dígame. Entonces, el tres sextos es el que tiene mayor líquido porque el tres ya no se puede simplificar. No. ¿Segura? Ah, sí, se puede simplificar para tres. Ah, para tres. Muy bien. Entonces, fíjese lo que estoy haciendo para los que hicieron con el número dos. Vuelvo a aplicar la factorización y me quedaría el resultado final un medio, ¿sí? Entonces, fíjese, si ustedes hubiesen dividido para dos, obtenían dos cuartos. Pero al dos cuartos yo lo puedo igual dividir para dos. Y al dividirlo para dos, obtengo un medio. ¿Sí? A diferencia de que sí, divido directamente para cuatro. Si divido directamente para cuatro, tengo el un medio. Pero de las dos formas está totalmente correcto. ¿Sí? Entonces, la probeta B es exactamente un medio. La probeta A es exactamente un medio. Entonces, la probeta A y la probeta B tienen exactamente el mismo líquido. ¿Sí? Vamos con la probeta C. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, realizamos exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Simplificamos. ¿Sí? Entonces, colocamos tres sextos. Tres sextos. Muy bien. ¿Qué hago? Como estamos simplificando, divido para un número. Y ese número, ¿quién va a ser? Tres. ¿Quién va a ser ese número? Tres. Muy bien. Vamos a dividir para tres. Si divido para tres, tanto el numerador como el denominador, ¿qué me quedaría? Tres dividido para tres, ¿cuánto es? Un medio. Uno. Un medio. Uno. Y seis sobre tres, y seis dividido para tres, es dos. Muy bien. Un medio. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice este resultado? Que los dos son iguales. Que los tres son iguales. Que los tres son iguales. Muy bien. La probeta A, la probeta B y la probeta C tienen exactamente el mismo líquido. Entonces, ¿qué van a escribir ustedes? La probeta A, la probeta B y la probeta C tienen exactamente el mismo líquido. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo que dijo? Van a responder la pregunta. Dice, ¿cuál de las tres probetas tienen más líquido? ¿A qué van a colocar? Las tres probetas tienen exactamente el mismo líquido. A ver, ¿qué dijo? A ver, es que no la escuché bien. Las tres probetas tienen el mismo líquido. Yo ya hice el mismo líquido. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Muy bien. Les queda de ejercicio pintar, ¿sí? Pintar cada una de las fracciones que son equivalentes. Fíjense, aquí nos dice, copia las fracciones en tu cuaderno y enciérralas según el código. Código, según el código, ¿sí? Entonces dice, equivalentes a un número. Equivalente, no equivalentes a un número natural. A un número natural y a un número no natural. ¿Sí? Profe, ¿eso usted va a mandar por la plataforma? No, eso no lo voy a enviar. Eso es solamente para que ustedes adicional trabajen, ¿sí? Pero bueno. O sea, el profe que nos va a mandar otro deber. Sí, otro deber. En realidad, el que deben de hacer es el que yo voy a enviar. Los deberes que deben de realizar obligatorios son los que envío a la plataforma, ¿sí? Estas son actividades adicionales para los que quieran seguir trabajando, ¿sí? No son obligadas estas actividades. Muy bien, continuamos con la siguiente, con el siguiente tema, con la siguiente sección del tema. Profe, eso ya hicimos. ¿Cuál? Eso de los cromos. Esto. Eso no lo hicimos. Esto no lo hemos hecho. Sí. Esto es lo que está en pantalla. No, profesor, eso no hemos hecho. No, profesor, eso no lo hemos hecho. No, esto no lo hemos hecho. A ver, vamos al nuevo tema que es relación de orden entre fracciones. Relación de orden entre fracciones. Bueno, antes de iniciar esta sección, vamos a responder esta pregunta de anticipación. ¿Cuántos tipos de fichas tiene Diego? ¿Sí? Diego tiene un juego de fichas. Un sexto de las fichas son azules. Dos sextos son verdes. Y tres sextos son rojas. ¿De qué color tiene menos fichas? ¿De cuál tiene más? Entonces, vamos a escribir cada una de las fracciones de cada ficha. Entonces, acá colocamos las fichas de color azul. Acá nos dice, la de color azul es un sexto. ¿Sí? Las de verde son... Las de color verde tienen dos sextos y las de color rojo tres sextos. Muy bien. Muy bien. Entonces, completan ustedes, ¿sí? Y van a responder. ¿De qué color tiene menos fichas? Tiene menos fichas del color azul. Del color azul. Muy bien. ¿Y de cuál tiene más? De las fichas del color rojo. Del color rojo. Muy bien. Muy bien. Entonces, van a responder ustedes allí. ¿Sí? Responden ustedes. Escriben allí, por favor. Fíjense, en realidad, ¿cuántas fichas hay en total? ¿Cuántas fichas hay en total? Dieciocho. No. ¿Cuántas fichas hay en total? Seis. Seis. Muy bien. Hay seis fichas. Una es azul, dos son verdes y tres son rojas. ¿Sí? ¿Entendido? En total, hay seis fichas. Una es azul, dos son verdes y tres son rojas. ¿Ya respondieron todos las preguntas? ¿De qué color tiene menos ficha y cuál tiene más? ¿Ya respondieron todos en el libro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Juanse, ya copié en su cuaderno? Sí, profe. Ya copié. Está todo clarito, profe. Muy bien. Avanzamos. Avanzamos. Relación de orden entre fracciones. ¿Cómo se compara a fracciones? Tenemos, en primer lugar, lo que son las fracciones homogéneas. En esta parte, lo que el objetivo es determinar o ver un método para comparar dos fracciones. Sí, recuerde que toda fracción tiene un numerador y un denominador. Numerador, denominador. Dígame, Juansi. Se ve blanco. Todo blanco. No se ve nada. No, yo no. Yo no veo. ¿Los demás? Yo sí veo. Yo sí veo. Se ve negro. ¿Quién dice que se le ve negro? Sí veo, profe, yo. A mí se ve todo blanco. Está todo blanco. No, se ve relación entre antes de fracciones, fracciones homogéneas. Y ahorita está cambiando a la, no sé. Ahora se ve negro. Ahora se volvió negro. Ahora se volvió negro. Ahora se volvió negro. Ahora ya está. Ahora ya está. Ahora sí, profe, ya. Ahora sí, ya. No, ¿por qué no es negro? Dígame. No está negro. ¿A quién se le ve negro? ¿A quién? A Emily. A mí también. Pero sí, ahorita ya se está viendo clarito. Los demás ya se les observa la pantalla, Emily. Sí, profe, yo sí. Sí, a mí, yo sí veo. ¿A quién dice que no, Emily? No, yo, profe. Yo sí veo, profe. Bueno, los que no observan, entonces, traten de salir e ingresar rápidamente. Oye, así, profe, que hagan, primero que le pongan a usted de pantalla y después le ponga la pantalla de la que está poniendo. Y ya. Exacto, que cambien de pantalla, entonces. Bueno, continuamos. Entonces, vamos, el objetivo acá es tratar de comparar fracciones, ¿sí? Antes de comparar fracciones, quiero, por favor, que observen qué son fracciones homogéneas, ¿sí? Fracciones homogéneas, para las fracciones homogéneas, es mayor la fracción. Dígame. Ahora sí se ve. Micaela, no me interrumpa, no me interrumpa, Micaela. Sí, si ya se le ve, por favor, trabaja. Además, todos deben de tener en su mano el libro, ¿sí? Estamos en la página número 166. Entonces, ¿qué son las fracciones homogéneas? Bueno, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Presten atención, fracciones homogéneas son las que tienen exactamente el mismo denominador. Para comparar fracciones homogéneas, lo que hago es observar qué numerador es mayor. Es mayor la fracción que tiene un mayor numerador. Entonces, ¿qué son fracciones homogéneas? Son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Fracciones homogéneas, no aparece acá en pantalla, ¿sí? Pero quiero recordarles, fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador, el mismo número que está en la parte de abajo, ¿sí? Y para comparar fracciones... Es el mayor de la fracción que tiene el mayor numerador. Sí, para comparar fracciones homogéneas, sí, Martín. Para comparar fracciones homogéneas, se observan los numeradores y el que tenga mayor valor, esa es la mayor fracción, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Fíjese, tenemos dos fracciones homogéneas. Cinco octavos y siete octavos. Son homogéneas, ¿por qué? Porque tienen exactamente el mismo denominador, ¿sí? ¿Qué se hace? Bueno, comparamos a los numeradores, que es cinco y siete. Bueno, cinco es más pequeño que siete. Cinco es menor que siete. Por esa razón, cinco octavos es menor que siete octavos. Recuerde, menor con su izquierda, ¿sí? Menor con su izquierda, su izquierda, su izquierda, menor. Y mayor con su derecho, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, cinco octavos es menor que siete octavos, ¿sí? Menor. Entonces, este puntico acá indica que este número es menor y la abiertura me indica que este es mayor, ¿sí? Y la abiertura siempre va señalando al número mayor. Y el puntico va hacia el número menor, ¿sí? Si lo quiere ver de esa forma. Continuamos. Para las fracciones que son heterogéneas, ¿qué quiere decir que sean heterogéneas? Que no tienen el mismo denominador, ¿sí? Las fracciones heterogéneas son las que no tienen el mismo denominador. ¿Y qué se debe hacer? Bueno, se amplifica para obtener fracciones equivalentes. Y se comparan. Dígame. Profe, ¿me puedes repetir la otra que no la entendí un poco bien? ¿Fracciones homogéneas? Sí, esa es, profe. Ya. ¿Qué me entendí un poco bien? Las fracciones homogéneas son las que tienen el mismo denominador, el mismo numerito que está en la parte de abajo, ¿sí? Cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, yo la puedo comparar. ¿Y cómo la comparamos? Solo observando el numerito que está en la parte de arriba, que es el numerador, ¿sí? Como el 5 es más pequeño que el 7, entonces 5 octavos es más pequeño que 7 octavos. Este es el símbolo del menor. ¿Sí? Menor. Observan el cursor. ¿Sí? Este es el cursor. Observan el cursor. Este es el signo del menor. Muy bien. Continuamos. Para las fracciones heterogéneas, ¿qué se debe hacer? Se debe amplificar a las fracciones y convertirlas en fracciones homogéneas. ¿Sí? Para las fracciones heterogéneas, recuerde que las heterogéneas no tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué se hace? Se amplifica para que tengan el mismo denominador. ¿Sí? Y luego sí poderse comparar cómo se hizo en la parte anterior. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que tenemos 2 tercios y 3 cuartos. Observen que estas dos fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo denominador. No tienen el mismo denominador. El mismo número que está en la parte de abajo. En este caso es 3 y en este caso es 4. Entonces, ¿qué se hace? Se amplifican ambas fracciones para que se tenga el mismo denominador en ambas fracciones. Y fíjense cuál es el proceso. A 2 tercios, ¿qué voy a hacer? La voy a multiplicar por el denominador de la otra fracción que es 4. Y a 3 cuartos la multiplico por 3 que es el denominador de la otra fracción. Es decir, observamos el denominador de la otra fracción para amplificarla. Entonces, para amplificar 2 tercios, ¿qué debo hacer? Observo el denominador de la otra fracción que es 4. Entonces multiplico por 4. Y para amplificar 3 cuartos, observo el denominador de la otra fracción que es 3. Entonces multiplico. Al multiplicar, ¿qué se obtiene? Bueno, al multiplicar se obtiene, en este caso, 2 por 4, 8. 3 por 4, 2. Acá, 3 por 3, 9. Y 4 por 3, 2. Fíjense que ahora sí son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Como tienen el mismo denominador, comparo los numeradores. Como el 8 es más pequeño que el 9, me quedaría que 8 doceavos es más pequeño que 9 doceavos. O sea, profe, que las fracciones heterogéneas, o sea, si hay, si hay diferente denominador, o sea, le haces la operación. Sí, hay que convertirlas en homogéneas. ¿Y cómo las convertimos en homogéneas? Entonces, amplificando las dos fracciones. ¿Y cómo las amplificamos? Observando el denominador de la otra fracción. En este caso, 2 tercios, multiplicamos por el denominador de la otra fracción, que es 4. ¿Sí? Y para 3 cuartos, multiplicamos por 3, que es el denominador de la otra fracción. Y así obtenemos fracciones equivalentes. 8 doceavos es exactamente 2 tercios. Y 9 doceavos es exactamente 3 cuartos. ¿Sí? ¿Sí, Martín? Sí, profe, ya quedó claro. ¿Entendieron todos? Esto que estamos viendo, lo van a ver de ahora en adelante. En séptimo, en octavo, en noveno, en décimo, en todos los años. ¿Cómo amplificar, cómo simplificar fracciones? ¿Sí? ¿Cómo comparar fracciones? Acá lo que estamos comparando, ¿sí? Este es el símbolo del menor. Si observo, de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que el puntico, este puntico que les hablo, voy a indicarles con una flecha. Este puntico que les hablo, el puntico del símbolo, va hacia el número menor. Y la abiertura, la abiertura, que es esta, no se observa bien. Bueno. Profe, yo sí veo ese puntito. Dígame. Yo sí veo ese puntito. ¿Sí observan? Sí, yo sí. Ya, muy bien. A ver. Vamos a agrandarlo. Ahora sí. Entonces, fíjense. Este puntico va hacia el número menor y la abiertura va hacia el número mayor. ¿Sí? Hacia el número mayor. La abiertura siempre va hacia el número mayor. ¿Entendido? Acá, este puntico va hacia el número mayor. Y la abiertura va hacia el mayor. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Se puede multiplicar. Este es un método, ¿sí? Vamos a ver otro método. Diferente a este. El otro método es el siguiente. Se puede multiplicar en cruz para comparar las fracciones. ¿Cómo multiplicamos en cruz? Bueno, multiplicamos el 2 por el 4 y el 3 por el 3. Multiplicamos en cruz. ¿Sí? 2 por 4 y 3 por 3. Al multiplicar 2 por 4, obtengo 8. Y al multiplicar 3 por 3, obtengo 9. Por esa razón, ¿qué tendríamos? Que como el 8 es más pequeño que el 9, entonces 2 tercios es más pequeño que 3 cuartos. ¿Sí? Este es otro método que puede ser un poco más sencillo. Que es más corto. ¿Sí? Este es un método y este es otro método. Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido. Pero, ¿pero aquí puede también haber fracciones iguales? Sí, también puede ocurrir que sean iguales las fracciones. Si aquí hubiésemos, en vez de 8, obtenido un 9, y acá 9, entonces no comparamos y decimos que son iguales las fracciones. ¿Sí, Martín? Sí. Ya. Muy bien. Continuamos. Vamos a comparar las siguientes fracciones. Tenemos, bueno, tenemos unos minuticos de más y vamos a comparar con cualquiera de los dos métodos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos cuántas fracciones son homogéneas y cuáles son heterogéneas. A ver, señalemos primero las homogéneas, que son más fáciles de identificar. ¿Cuáles son las homogéneas? Tres octavos y un octavo. Exacto, tres octavos y un octavo porque tienen un denominador. Además de esta, ¿cuál otra? Tres quintos y un quinto. Muy bien. ¿Qué otra? Ocho séptimos y nueve séptimos. Muy bien. ¿Qué otra fracción es? Siete novenos y ocho novenos. Siete novenos y ocho novenos. Muy bien. Ocho novenos y cuatro novenos. Ocho novenos y cuatro novenos. Y nada más. Muy bien. Esas son las fracciones homogéneas. Entonces, esas fracciones homogéneas las podemos verificar, los numeritos, los numeradores y comparar. ¿Sí? Entonces, vamos primero con las fracciones homogéneas y con esto termino, ¿sí? Entonces, vamos a insertar. Vamos a dejar ser mejor. Vamos a comparar a esta primera fracción homogénea, ¿sí? ¿Quién es menor que quién o quién es mayor que quién? ¿Hacia dónde va la abiertura? Hacia tres octavos. Hacia tres octavos. Muy bien. Hacia tres octavos. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría el símbolo? Bueno, el símbolo sería... Mayor. Mayor. Muy bien. Vamos a ver si acá lo encuentro. No, este no es. Este. Muy bien. Así. Y la abiertura va hacia el tres octavos. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora vamos a la siguiente fracción. A la siguiente fracción homogénea. Que es tres quintos y un quinto. ¿Quién es mayor? ¿Hacia dónde va la abiertura? Hacia tres quintos. Hacia tres quintos. Muy bien. Quedaría de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la otra fracción que es homogénea. Vamos a esta. ¿Sí? Ocho séptimos y nueve séptimos. ¿Hacia dónde va la abiertura? Hacia nueve séptimos. Hacia nueve séptimos. ¿Sí? La abiertura va hacia el nueve séptimos. Vamos a la siguiente que es siete octavos. Siete novenos. Siete novenos y ocho novenos. Muy bien. ¿Hacia dónde va la abiertura? Hacia ocho novenos. Hacia ocho novenos. Muy bien. Y por último vamos a la fracción ocho novenos y cuatro novenos. ¿Hacia dónde va la abiertura? Hacia ocho novenos. Hacia ocho novenos. Hacia los ocho novenos. ¿Sí? Estas fueron las más sencillas porque fueron las homogéneas. ¿Sí? Ya las siguientes las siguientes tenemos como son heterogéneas realizar cualquiera de los dos métodos que vimos en la parte anterior. ¿Sí? Este método o este método. Bueno, este método es un poco más sencillo. Lo que debo es multiplicar en cruz. ¿Sí? Entonces multiplico. Siete por cuatro ¿Cuánto es? Profe, yo ya hice todas. Veintiocho Veintiocho y siete por cinco treinta y cinco ¿Hacia dónde va la abiertura? Hacia el siete cinco No Ah, el siete cuatro cuatro Recuerde que se multiplica a ver vamos a multiplicar en cruz multiplicamos en cruz siete por cuatro ¿Y qué obtenemos? Veintiocho Veintiocho Colocamos acá el veintiocho ¿Sí? Y luego multiplicamos siete por cinco ¿Cuánto es siete por cinco? Treinta y cinco Treinta y cinco Muy bien Entonces comparamos ¿Quién es mayor? Siete quinto Siete cuartos Siete cuartos porque fue donde obtuvimos el mayor número Entonces la abiertura va hacia el siete cuartos Es decir de esta forma ¿Entendido? Pero ¿por qué, profe? Sí, profe Dígame ¿Por qué siete por cuatro da veintiocho y siete por cinco da treinta y cinco? Pero siete por cuatro lo colocamos acá que es veintiocho y siete por cinco treinta y cinco ¿Quién es mayor? El treinta y cinco Entonces esta es la fracción mayor Emily ¿Sí o no? Siete cuartos Sí ¿Sí Emily? ¿O no? Sí Igual hacemos con todos los demás ejercicios Bueno Estos ejercicios les queda de ejercicio les queda de tarea ¿Sí? Adicional a esto yo les voy a enviar otra actividad a la plataforma por favor por favor estar atentos Y bueno voy a parar acá la siguiente clase continuamos ¿Dudas con respecto a la clase? No No, profe Ya muy bien entonces me despido Fue un placer estar con ustedes No, profe Nos veremos No, profe Chao 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 Chao